Hola, hola Cariño. Hola, soy de segundo año, madrina de nuevo, es la única vez que se ha dado este caso. Sabemos que para ti la isla es muy especial, por distintas cosas que has contado. Nos interesa sobre todo esa parte solidaria, sabemos que toda la labor que tú has hecho con los niños de esa zona de corazón de Madrid, siempre dedicada al campo. Del niño Jesús, sí, con los niños de los de... no te preocupes. Este año es Alzheimer, pero siempre te brindas para todas las cosas solidarias. Qué guapa, sí, también tengo la gran suerte de que han contado conmigo, otra vez volvieron a llamarme para decir que qué me parecía, sí, repetía. Digo, guau, me sentí muy afortunada, porque de repente digo, qué bien, con tanta gente que hay, digo, muchas gracias. Me imagino que les dejé un buen recuerdo, así que dije rápidamente que sí. Me ha acompañado mi pareja en este caso, David, y bueno, feliz de estar aquí, pero sobre todo a mí muy feliz de que cuenten conmigo. Me parece algo también tan importante como yo venir, que cuente la gente contigo. Y te veo a ti tan bonita, además este año, en sí, está bonita, vosotros no la veis, pero ya está bonita. Muchas gracias. Así, cariño.